Ahora nos transportamos al maravilloso país de Francia, donde Santiago nos trae una sorpresa con los mejores tips internacionales. Hola María del Pilar y bienvenidos una vez más a la sección de tendencias internacionales de Tu Hogar Ideal. En esta ocasión estamos en la isla de Malta, un país ubicado en el corazón del mar Mediterráneo que han sido pioneros en el aprovechamiento de la energía solar para convertirlo en energía eléctrica. Y es que efectivamente, debido a su localización, el país cuenta con buenos niveles de irradiación solar durante la mayor parte del año. ¿Pero qué es la energía solar? Pues bien, esta es la energía que se obtiene a partir de la radiación electromagnética del sol. En la actualidad, se puede aprovechar el calor y la luz del sol para transformarla en energía eléctrica y de esta manera contribuir con el cuidado del medio ambiente. En países como Malta, las nuevas construcciones deben destinar al menos el 50% de los tejados para la instalación de energía solar, buscando así reducir la utilización de energía convencional. Colombia no se queda atrás y esta es una tendencia que cada vez más se pone en funcionamiento, no solo en los inmuebles sino en los alumbrados públicos de las ciudades. En el hogar, este tipo de energía lo podemos usar de dos maneras. La primera, utilizando calentadores de aguas solares que transforman la energía en calor. Y la segunda, usando paneles de celda fotovoltaicas para generar la electricidad en el hogar. El único costo asociado al uso de la energía solar es el costo de fabricación de los paneles que almacenan esta luz. Pero que a largo plazo conducirán al ahorro significativo, además que contribuiremos a la reducción de las emisiones de gases contaminantes. Igualmente, es una fuente inagotable y económica de energía alternativa, que no contamina al usarse, ya que opera con sistemas silenciosos que no generan ruido, y además eliminan hasta 18 toneladas de emisión de gases invernadero al año. Los diseños de los paneles hacen que los sistemas de energía solar sean adaptables y expandibles de acuerdo a las necesidades de cada persona. De esta manera, podemos comenzar con un proyecto solar pequeño e irlo aumentando gradualmente. Y este tipo de sistema de energía solar se puede instalar en casi cualquier tipo de casa o edificio. Solo debemos tener en cuenta cuando traer una empresa certificada y experta en el tema para que no tengamos ningún problema. Y recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales para que estemos en contacto. Y nos vemos en dos semanas con más tendencias internacionales solo aquí, en Tu Hogar Ideal.